Buenos días a la vida, menos días años son Feliz día a todos, bienvenidos Tenemos una mañana muy especial, 6 de la mañana Estamos con mucha energía, felices de llegar hasta tu hogar Y traerte todo ese power, todas las ganas para empezar con todo, Charly ¿Cómo estás Naira? Muy buenos días, muy buenos días a todos Santa Cruz, espero que estén con mucha energía Por supuesto, porque tenemos algo muy especial, una rutina muy increíble Además que también tenemos personalizadas para que usted se sienta de lo más cómodo Y al mismo tiempo alcanzar esa meta que tanto desea ¿Usted es el Jim Jam? Estoy súper contenta, Jim Jam con todo, vamos Jim Jam, la revista al día se pone en forma Charly, muchas veces pasa que te caes con la misma piedra, te tropiezas con la misma piedra Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar el paso Claro que sí Esa va a ser la canción que vamos a hacer Y yo sé que no te encanta bailar Sé que es un desafío y a mí me encanta Entonces hoy vamos a hacer un poquito Para los que no quieran bailar, Charly les va a mostrar más o menos cómo pueden hacer Y yo les voy a mostrar a las que quieran deshacerse en la pista de baile Hacer de su habitación, de su cocina, del comedor, la pista entera, un escenario Muy bien, ¿cuáles son los primeros pasos? Así que comenzamos Vamos a relajar las caderas Eso Y le vamos a pedir a Chinito que ponga la música para que con la música ya vayamos ambientando Eso Ahora Charly relaja caderas Vamos relajando caderas Cuida ahí Eso Vamos Cuello Cuello Y acá Grande Vuelta Otro lado Cambia el paso Eso Eso Muy bien Vamos Eso Muy bien Vamos Ok Eso es Le demos sentadillas Exactamente ¿cuánto tiempo hacemos sentadillas? Vamos a hacer hasta que cambie la música Ok Así que aguante Muy bien Vamos Recuerda la respiración es muy importante y la postura Cambiamos un poquito Ok Atentos que viene el cambio Muy bien Y aquí con el coro Y Un, dos, tres Ok Vamos 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 Charly Suelta 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 Disfruta ese momento Muy bien Vamos Ahora Vamos a hacer unas Tijeras Tijeras Eso Muy bien A mí me encanta A mí me encanta porque Charly se anima Siempre está dispuesto a aprender Vamos A desafiarse Y es bonito ver a un chico bailar Charly Vas a ver que tu futura esposa Me lo va a agradecer un día Seguramente que sí Eso Muy bien Muy bien Siempre respirando ¿Qué tal sientes? Se siente bastante el calentamiento de las piernas Eso es Muy bien campeones Eso es campeonas De la entera con todo Charly Recuerden que son rutinas para más que todo para que entremos en calor Para que podamos estar también más cómodos y podamos saltarnos Exacto Charly vamos a cambiar Vamos a ir al piso Muy bien Después de este core Atento Y vamos Sí Un, dos, tres Ok vamos Acá vamos Ok se hace como tipo Ablo ahí Vamos al piso Muy bien Y abre Muy bien Eso Eso Muy bien Fuerza Esa es Y vamos empezando a calentar los brazos ya que Vamos a tocar a celda Eso Vamos a cambiar el paso Ya no nos tropezamos con la misma piedra A partir de ahora Cambia eso Y vamos arriba Muy bien Relajo Relajo Vamos Inhalando Vamos Suelta la cadera Quiero a la derecha Eso Charly Ok Listo Quiero a la derecha Seguimos Me siento bien vaselina ahorita Abajo Eso Fíjense mi pie en media punta y estiro Cambia el paso Eso Muy bien Muy bien Eso otro lado Ok Van 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 Muy bien Muy bien Mientras estamos dando Lo último ya Con estos ejercicios Que tendremos en información Fernando Ayr Muy buenos días Hola Charly Ahora te voy a contar Pero dejame decirte que vos nos representas a todos los que nos cuesta bailar Así que métele con fuerza por favor Por supuesto que sí Ahí identificado Naira ¿Cómo estás? Buen día también ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bueno Déjenme adelantarles un poco de lo que hoy vamos a estar presentándoles en la revista El día ¿Sabe? La atención continúa centrada en lo ocurrido en la comunidad de los cuchis cuando mataron porque fue asesinato definitivamente a dos policías y al miembro del GACIP Yo le quiero contar que pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Aquella persona sindicada de ser el autor intelectual de este hecho Estoy hablando del yerno de Lima Lobo ¿Usted recordará al pez gordo del narcotráfico? Bueno, el yerno Estoy hablando del señor Misael Nayar ¿Cómo se logra su aprehensión? Anoche se lo hemos preguntado al comandante de la policía y nos dijo que se va a emitir un informe contando los detalles de cómo han dado con su paradero Lo cierto es que se han realizado operativos hasta en el municipio de Guarayos Todos los detalles se los voy a estar contando más adelante Aguárdenme por favor Sin embargo permítame también saludar a Joaquín Luna quien tiene actualizaciones muy precisas de cómo se ha venido dando este operativo y los operativos en general que tienen que ver no solamente con la aprehensión sino con el avance de los casos Adelante Joaquín Fernando, buenos días Misael Nayar Viveros Ya está en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Desde anoche donde vemos en la puerta de ingreso un crespón negro que representa a los policías que fueron abatidos, a tiros, ejecutados prácticamente ¿Qué va a decir Misael Nayar en su declaración ante el fiscal Luis Álvar el cual le va a interrogar sobre este crimen? ¿Y qué va a decir el otro ciudadano colombiano de apellido Beltrán que tiene antecedentes de homicidio en su país? Le vamos a contar en la siguiente unidad móvil ¿Qué pasará con Nayar? Esa es la gran pregunta Vamos a tratar de responderla Depende de la justicia y sin duda nosotros estaremos allí para contarle en el momento exacto en el que esto se decida Gracias Joaquín Voy a saludar a Edmundo Gutiérrez Dame un adelanto Edmundo por favor aprovecho de saludarte Estás en el velatorio de dos de los policías ¿no es cierto? Así es Fernando Estamos justo acá en el complejo de la policía donde se está velando de parte de sus familiares, amigos y también de camaradas policías a los dos sargentos que cayeron abatidos justamente en este camino hacia Porongo Hay la posibilidad todavía que incluso uno de ellos se haya llevado al departamento de La Paz y más adelante le vamos a estar contando de primera mano junto con sus familiares Dos policías, un miembro del GACIP ya no están entre nosotros Hoy lo más probable es que les den Cristina Sepultura y vamos también a estar atentos a Edmundo Te agradezco y en algunos minutos más cuando comience la revista El Día con toda la información vamos a nosotros a estar atentos para volver con vos Te agradezco mucho Seis de la mañana con ocho minutos Amigos, quédense aquí Tenemos una propuesta completa de los temas más importantes que marcan esta jornada Charlie, usted somos todos Así que por favor, continuemos Gracias Fernando Efectivamente vamos a conocer rápidamente lo que necesitamos sobre los beneficios que tiene el cacahuate Así que vamos, acompáñenme rápidamente a revisar estos cuadritos que son especiales para ustedes porque es una fuente de proteína y ácido fólico muy importante para que usted más que todo lo consuma durante su media mañana o media tarde Previene enfermedades cardíacas Uno de sus segundos beneficios que tiene Seguimos revisando Combate la anemia Ya lo sabe Una nueva opción para su alimentación Favorece el sistema nervioso y periférico Ya lo sabe Ya vamos conociendo varios beneficios que tiene Y el último que dice Mantiene la salud de los músculos Así que ¿Qué alimento más completo el que tenemos? Y es momento de trabajar nuestros brazos Y ya lo sabe El cacahuate lo puede consumir antes de su entrenamiento incluso Ahora sí Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio que sería para los brazos Muy bien Vamos a hacer de esta manera Mantenemos las mancuernas exactamente rectas Y hacemos siete hasta la mitad Eso Muy bien Una vez que hagamos siete repeticiones hasta la mitad Vamos a hacer lo siguiente Llegamos a la mitad Y volvemos a subir Siete de la mitad para arriba Eso Muy bien Hacemos otra siete Aquí son ya van catorce Muy bien campeones Muy bien campeones Este ejercicio cuenta con tres partes ¿Ok? Finalizando estas siete repeticiones Hacemos completa Eso Recuerden que el codo no se estira completamente Aquí igual hacemos siete completas Exactamente para realizar cuatro series de veintiún repeticiones Este ejercicio es lo que no se como veintiuno Así que vamos Eso Cuando finalicemos nuestro ejercicio Vamos a pasar rápidamente a lo que es martillo Miren muy bien Los brazos se mantienen aún flexionados Y vamos de lado a lado Eso De lado a lado Muy bien Cuatro series igual De quince a veinte repeticiones Para trabajar bien la parte inferior del bíceps Eso Muy bien campeones Muy bien campeonas Eso Intercalando e intercalando Para finalizar este ejercicio Más que todo para bíceps Vamos a hacer lo siguiente Miren muy bien Ya que tenemos nuestra banca Vamos a aprovecharla Para hacer este ejercicio Dejamos una mancorna abajo Y vamos a darle más concentrado al bíceps El codo va a entrar justamente en esta cavidad Que tenemos un pequeño espacio Que justamente queda bien ahí Ok Levantamos Mantenemos presionado Y volvemos a bajar Otra vez Levantamos Presionamos Y volvemos a bajar Cuatro series de quince a veinte repeticiones Mano izquierda En la rodilla Y la espalda Manteniendo la recta Eso Siempre sacando el pecho En el ejercicio Para no Más que todo No involucrar La columna Eso Cuando finalicemos este ejercicio Cambiamos de mano Y exactamente Hacemos lo mismo En esta misma cavidad Colocamos el codo Y volvemos A levantar Eso Mantenemos la presión aquí Y volvemos a bajar Mantenemos presión en el bíceps Y volvemos a bajar Miren que mi codo No que no quede estirado completamente Si no se mantiene flexionado Eso Es Flexionados Y volvemos Flexionados Y volvemos Finalizamos este ejercicio Y vamos a empezar con los tríceps Vamos a aprovechar Ya que estamos en nuestra banca Para hacer el siguiente Mano El brazo Atraviesa la parte de la cabeza Agarramos el antebrazo Y levantamos Eso Es Cuatro series De quince a veinte repeticiones Se preguntarán Por qué la mano Va justamente En el antebrazo Porque si usted Tal vez ya no puede Realizar el ejercicio O está cansado Con la mano Se puede ayudar Para poder Terminar las repeticiones Eso es Finalizamos este lado Hacemos con el otro Exactamente lo mismo Puede ir la mano Si quiere Aquí en las costillas O también puede ir Encima de la cabeza Agarrando el antebrazo Eso es Cuatro series De quince a veinte repeticiones Finalizamos este ejercicio Y directamente avanzamos Al siguiente Que es Con ambas manos Hacemos cuatro series De quince a veinte repeticiones Recuerden que Los codos Pueden ir bien cerrados Como también Pueden ir abiertos Dependiendo también De cómo sea más cómodo Y no lo lastime Eso es lo más importante Mantener la postura Eso es La espalda recta Muy bien campeones Muy bien campeones Finalizamos este ejercicio Y hacemos el último Para darle Ese toque A nuestro tríceps Colocamos Las manos Exactamente apoyadas En la banca Los pies pueden ir Totalmente estirados Si quiere un poco más de presión Puede ir también Un poco más Más que más que todo cerrado Para que podamos tener Un mejor trabajo La espalda Tiene que mantenerse Recta Y bajamos completamente Eso Recuerden que los codos Igual Se mantienen flexionados Y van hacia afuera Muy bien Cuando finalicemos este ejercicio Estaríamos terminando Lo que sería brazos Y es momento de pasar Al abdomen Muy importante Que hagamos esta rutina Que es más Más que todo Sencilla Fácil de hacer Y para empezar a trabajar Toda la parte inferior Del abdomen Movemos un poco Esto aquí Manos detrás De los glúteos Y levantamos Eso Cuatro series de 20 De ahí Intercalamos con este ejercicio Que es tijeras Muy bien Vamos a la otra Muy bien Hacemos cuatro series de 20 Excelente Cuando finalicemos Estos dos ejercicios Pasamos al siguiente Que sería solamente Bicicleta Toda esta parte De estos ejercicios Solamente es para la parte Inferior del abdomen Muy bien Cuando terminemos esta Esta parte De las Más que todo De las tijeras Solamente de las piernas Volvemos a estar de pie Y hacemos rodillas arriba Y con esto finalizaríamos Totalmente la rutina Ahora si usted quiere saber Que más tendremos en información Vivian Donoso Muy buenos días Que tal Charlie Buen día Y buen día a usted Que está en casa Gracias por acompañarnos Atención Porque debido a lo ocurrido En Porongo Se suspende Hoy la fiesta De San Juan Que se desarrolla En este municipio Tendría que ser hoy Pero el alcalde Aseguró Que la festividad Religiosa continúa Se llevará a cabo Una misa Por San Juan Bautista Y los feligreses Podrán asistir De manera respetuosa A la misma Por otro lado Vamos a estar hablando De los voluntariados Cuánto nos tenemos Que comprometer a eso Cuánto compromiso Se tiene que tener En un voluntariado Sobre todo Los voluntarios Del GACIP Qué función cumplen Qué desarrollan Qué actividades Tienen que desarrollar Estaremos hablando De este tema Y por supuesto Queremos que usted Sea el protagonista De nuestro tema principal Porque ya nuestro Número de WhatsApp Está completamente habilitado Para que usted Nos mande Sus mensajes Creo que va a pedir justicia Él no merecía esto Él me dice Estoy en peligro Amor Estoy en peligro Y sabe Hoy también le daremos A conocer una canción Muy linda Una canción En homenaje A David Candia Este voluntario Del GACIP Que perdió la vida La tarde En Porongo Así que vamos a estar Hablando de todo este tema Todo lo que tiene que ver Con el voluntariado Y nuevamente Lo invitamos a que usted Protagonice Este sector Y nos mande Ya sus mensajes Momento de seguir Calentándonos En el Gym Jam Con Naira Adelante Muchísimas gracias Querida Vivian Es momento De hablar del orégano Y de todas esas Ventajas y beneficios Que trae para nuestra salud Te cuento un poquito ¿Quién diría Que estas hojitas Que ponemos en nuestra sopa Que ponemos en nuestras pastas Tienen tantas ventajas? Ahora voy a comentarte Un poquito Fortalece el sistema inmunitario Además combate la congestión nasal Calma los dolores menstruales Elimina los parásitos intestinales Es fabuloso Promueve la salud cardiovascular Alivia el dolor articular Calma el dolor de muela ¿Sabías eso? Yo no sabía Es fabuloso Promueve el control Del peso corporal Así que ya sabes Si estas Un poquito agripado Un amigo y aliado tuyo Si quieres controlar tu peso Lo mismo Y con todas esas ventajas Ahora ya sabes Para que utilizar el orégano Vamos a trabajar El abdomen Y los brazos Ahora conmigo Entonces yo te voy a mostrar Vamos a levantar Las piernas Y quiero que Tengas la columna Estirada Como proyectando En una V Ahí Y vamos a hacer Abro mis brazos Inhalo Eso Inhalando Llega un punto En que dices Ay ya no puedo más Entonces cambias los brazos Eso Es increíble Como un cambio En la postura De tu cuerpo Te demuestra Que si puedes Así que como decía La rutina De más temprano Cambia el paso Si sigues tropezando Con lo mismo Cambia el paso Si sientes Que ya no puedes Entonces cambias Un poquito La postura De los brazos Podemos hacer ahí Y ahí Fuerza Muy bien Inhalando Estamos tonificando La mansión de poder Así vamos a llamar A toda esta área Muy bien Ahí Vamos a cambiar Manejando la misma postura Voy a hacer Un sube y baja Abajo y para arriba Abajo y para arriba A un lado y al otro Vamos De esta forma Trabajamos también La cintura Vamos Acompaña de la respiración Siempre profunda Consciente Y con intención Muy localizado Además vas a sentir Que trabajan tus muslos Y tu abdomen Y que se diga Vamos a cambiar Un poquito Ahora vamos a hacer Este ejercicio Que me encanta Vamos a dibujar Unos círculos Con las piernas Bien estiradas Quiero que te fijes La diferencia En que yo haga Con mis piernas Relajadas Es totalmente distinto A que estire Mis piernas Puntas de pie Porque tonifico Totalmente Mis muslos Bien Otro lado Muy bien Y ahora vamos a ir Al piso Y vas a dibujar Tu nombre Con las puntas De tus pies Me acomodo Un poquito Los aparatos Eso Y vamos a hacer Obviamente Yo voy a hacer Naira Una N mayúscula Una A Eso Muy bien Y tu vas a hacer Lo mismo Muy bien Una vez más Empezamos Fernando Le toca más largo Por ejemplo A Charly Está nomás Sencillo Vivian Tampoco está Tan largo Eso El nombre Fernando Eso Muy bien Y así vamos Escribiendo El nombre Si quieres El apellido También Muy bien Eso Y de esta forma Has tonificado Abdomen Y los muslos Vamos a trabajar Ahora los bracitos Me pongo En esta postura Y voy a hacer Para abajo Codo Codo Y para arriba Abajo Arriba Vamos Eso Aprovecha Y empuja El ombligo Hacia la columna Vertebral Respirando Profundo Eso Muy bien Eso Tres Tres más Uno Dos Tres Muy bien Nos regalamos Unos círculos Inhala Estira tu espalda Respira profundo Trabaja totalmente entregado Llegó Llegó el momento De saber Cómo va a estar Este hermoso día Querida Vivian Contigo Gracias Naira Y atención Todos en casa Antes de salir Tienen que saber Cómo se va a comportar El tiempo Hoy Así que hasta La temperatura actual Preste mucha atención Y además Los próximos dos días De igual manera Estamos a 20 grados La mínima registrada Fue de 18 Y la máxima Llegará a los 28 grados Mañana tendremos Hielo completamente Despejado Con una mínima De 18 grados Y una máxima De 31 grados Buen clima En general El sábado Tendremos una mínima De 13 grados Y una máxima De 23 Bajan las temperaturas Para este fin De semana Continuamos Calentando Con el Gym Jam Charly Naira Gracias Vivian Ya lo saben Este fin de semana Prepárense La rutinita Que se han perdido Todas vez durante la semana Para empezar a entrar en calor Ahora sí Excelente Querido Charly Vamos a ponernos De rodillas Muy bien Viéndonos Las rodillas A la altura de las caderas Vamos a relajar Un poquito los brazos Vamos a estirar Todo el cuerpo Voy a tratar de llevar Mis manos Una Luego la otra Hacia los talones Mientras hago esto Voy a empujar La pelvis adelante Una Otra Una Y otra Como veo que llego Con facilidad Voy a ir Me quedo Me quedo Y dejo caer la cabecita Y ahí Hasta donde llego No importa No puedo Si es que me cuesta Eso Si es que me cuesta mucho Me agarro detrás De los muslos Y dejo caer La cabeza Y quiero que abras El pecho Hacia el universo Por ejemplo En el caso De tener la espalda muy ancha Podríamos abrir un poquito más Las piernas Claro Puedes separar Lo importante es que no te resulte Incómodo Y que no sientas Que te está lastimando Donde no debe No tiene que doler No tiene que lastimar No tiene que Restar Tiene que sumar Ahora Charlie Quiero que empujes Proyectes el pecho Hacia El techo El techo Eso Muy bien Y respiro Uno más Y vamos arriba Sé que estamos Un poquito estresados Que hay un mar de emociones Nos vamos a poner de pie Y este es un ejercicio Para que lo hagan en casa Vamos a peinar Las emociones Como si agarraras La cola del caballo Y la peinas Eso Entonces Agarras Y peinas Y fíjate como mis rodillas Se van desplazando para atrás Agarro Y peino Muy bien Otro pie Peino Eso Y Peino Y vamos Una más Peino Estas son posturas de Tai Chi Que me ayudan a Tranquilizarme Cuando está muy Tensa la Situación Muy complicado El ambiente Voy a Peinar Se siente bastante bien La verdad La caballera del caballo Va sacando toda la energía No 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 quiero peinar Muy necesario ¿Cómo estás negrita? ¿Cómo anda Charly? Oye Qué bueno Todo Esta cuestión del Tai Chi Es buenísima Y te cuento un poquito Si estás embarazada Y tienes un embarazo delicado Es una buena opción Si eres mayor De la tercera edad Si es que Tienes problemas Con las articulaciones Es una excelente Embarazado por acá Por allá Me encanta Me encanta como fusionas Lo que es la actividad física El impacto Después con la relajación Mire Como para empezar con todo Le digo a la gente que está en su casa Prendida al Jim Yang Lo que usted acaba de presenciar Es oro puro Oro puro porque aquí Se le enseña A tener una vida saludable Desde muy temprano Así que Muy buenos días Y bienvenidos Gracias por arrancar este día así Con todo hoy Claro que si tenemos mucho más Incluso que ofrecerle Porque la revista también Tiene demasiada información Es verdad Muy nueva También que tiene Claro Y vamos a estar hablando Hoy de un tema Importante realmente Y que todos tenemos Que participar de ello Cuanto compromiso Hay que ponerle A un voluntariado Esto hablando De este joven De 27 años Que perdió la vida El voluntario del GACIP Es verdad Y esperamos que ustedes Nos envíen sus mensajes Al 785-038-19 Hoy Tocaremos este tema Creo que va a pedir justicia Él no merecía esto Él no merecía esto Él me dice Estoy en peligro Amor Estoy en peligro ¿Qué es el apoyo necesario Así arrancamos Con las 10 De al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!